Una delegación argentina anda en el país y esta mañana se reunió con el Ministro de Trabajo. En el siguiente reporte, Raquel Castaneda nos habla cuál fue el propósito de ese encuentro. Del 11 al 15 de noviembre, el Ministerio de Trabajo recibirá capacitaciones para resolver conflictos individuales o colectivos por un grupo de expertos del Ministerio de Producción y Trabajo de Argentina. En estos cinco días de jornada, que seguramente van a ser ardua y provechosa, no solamente vamos a poder aportar, sino también que nos vamos a llevar mucha de su experiencia y vamos a empezar a, o vamos a empezar, vamos a continuar, como hablábamos con el embajador, vamos a continuar una relación fructífera, bilateral, y no se tiene que agotar en esta instancia. Saquemos el mayor esfuerzo posible, salgamos adelante, abramos nuestra mente lo más que podamos a fin de garantizar que la herramienta del conocimiento sea lo más elemental. Soñamos con que en la salida de este quinquenio, dejemos un movimiento sindical con una capacidad del más alto nivel de este país. El propósito es crear herramientas entre el sector empleador y trabajador. Un intercambio de experiencias que busca mejorar la calidad para el usuario. Muy buenas tardes.